Ahora yo soy quien soy, y es por DJ Jenderzor Siempre brillante, pues es casi un genio Con solo 10 años es más que lo máximo Su coeficiente es tan alto que no alcanza a contarlo Él es fenomenal, sí, no es natural El favorito siempre es, y tú lo podrás ver Que aunque un niño es, es genial No lo niego, siempre quiere brillar Es intenso, tremendo Es muy listo 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 Chico listo Que todo lo que me están diciendo tiene mucho sentido Y cuando vea a una persona haciendo algo que en mi opinión está mal Debo hacerlo correcto Me parece que ya entendió el concepto Debo decirle algo, maestra Lester estaba allí también Gracias, DJ Y Johnny copió en el examen de geometría de la semana pasada Es suficiente Y el conserje Fred se lleva las bombillas entre sus cosas de limpieza Llévelo a casa ¡Ah, sí! Y Beth tiene una identificación que dice que tiene 28 años Ya nos vamos de aquí Debemos afinar algunos detalles, Camilo Beth tiene una identificación falsa Después de los eventos que presenciamos Los participantes recibieron los siguientes castigos Morris L. Tips Dos meses de arraigo domiciliario Actualmente Tips da servicio a la comunidad Recogiendo colillas de cigarrillos en terreno escolar Marcus Henderson Seis semanas de arraigo domiciliario Trabajo extra en la lavandería Y dos fines de semana desasolvante T.J. Henderson Cuatro semanas de arraigo domiciliario Privado de dulces después de la escuela Dejó de asistir al grupo de lectura Tasha y Beth Henderson Un mes de arraigo domiciliario La identificación falsa le fue confiscada La señorita Henderson cumple su condena en su habitación Una institución de seguridad media La identificación falsa le fue confiscada 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 Gracias.